Bueno, va a haber una clase de aplicación. App la voy a llamar. Que va a tener clientes y va a tener cuentas. Voy a crear un objeto del tipo cuenta. Y voy a crear dos objetos del tipo cliente. Cliente, cliente1, igual new cliente. En el constructor ubico la cuenta. También cliente, cliente2, igual new cliente. Cliente, y en el constructor ubico la misma cuenta. Cliente1 y cliente2 tienen la misma cuenta. Son dos cónyuges, por ejemplo. Si yo hiciera new cuenta, ahí cada cliente tiene una cuenta distinta. Es un tema de programación orientada a objetos. Va a haber un tercer cliente. Clientee, lo voy a llamar de cliente empleador. Es el empleador, es el empleador, ¿sí? De cliente1. Y en realidad no tiene una sola cuenta. Tiene una lista de cuentas de todos sus empleados. Pero lo voy a dejar así. Le coloco la cuenta de este empleado. Porque en algún momento va a querer depositar su sueldo. Bien. Si yo digo cliente1.start El hilo del cliente1 lo que va a hacer es retirar los 2.000 pesos. Recuerden que el método start de cliente lo que hacía era retirar los 2.000 pesos. Y si digo cliente2.start Lo que voy a hacer también es ir a retirar los 2.000 pesos. Por lógica ya no hay más plata. ¿Por qué no hay más plata? Porque la debería haber sacado el cliente1. Sí. Y ejecuto. Y acá es donde ocurre el problema. Veamos qué es lo que ocurre. Los dos iniciaron el débito. Los dos terminaron la operación de débito. El primer cliente llevó el saldo a cero. Y curiosamente el segundo cliente llevó el saldo a menos 2.000. Pero nosotros colocamos un código para preguntar si hay saldo. Y sin embargo ambos fueron por este lado y sacaron la plata. Lograron llevar un saldo negativo. ¿Qué es lo que ocurre? El primer hilo entra, inicia la operación. Pregunta. ¿Hay plata? Sí, hay plata. Y empieza a sacar. Pero eso lleva un tiempo. El segundo hilo inmediatamente entra, inicia la operación y pregunta. ¿Hay plata? Sí, hay plata. Porque todavía no se le entregó al otro cliente. Entonces ambos inician la operación de débito en forma sincronizada en un mismo tiempo. Eso es un problema. O sea que si mi esposa y yo vamos al cajero con nuestra tarjeta, sincronizamos los relojes, y los dos sacamos toda la plata que hay en el mismo horario, la estaríamos pudiendo sacar. Pero no, lamento decirles que eso no va a ocurrir. ¿Sí? Hay una palabrita mágica llamada SYNCHRONIZED. SYNCHRONIZED. Ahí la escribí bien. SYNCHRONIZADO. Lo que va a ocurrir es que el primer hilo va a entrar y automáticamente por estar esta palabra le va a poner un semáforo en rojo a cualquier hilo que quiera entrar a este método sobre este objeto. El primer hilo va a iniciar la operación de débito, va a preguntar si hay plata, y va a empezar a sacar plata. El segundo hilo entra y se va a encontrar con un semáforo en rojo. Eso significa que el segundo hilo va a quedar acá bloqueado. Ojo, no va a tener ningún error ni ninguna excepción. Lo que va a notar ese cliente es que tiene que esperar un poquito más de tiempo para recibir la respuesta del cajero. El primer hilo saca la plata, imprime fin de la operación, y acá termina el scope del método. Cuando el primer hilo termina el método, automáticamente se le pone en rojo el segundo hilo, se le pone en verde el semáforo el segundo hilo, y entra al método. Pregunta, ¿hay plata? No, no hay plata. ¿Por qué? Porque el primer hilo lo terminó. Sí, terminó el proceso. Como no hay plata, va a imprimir no hay fondos suficientes y fin de la operación. Yo quería mostrar en el caso anterior, que ambos iniciaron el débito en forma paralela, y ambos los terminaron en forma paralela. Ahora no, lo que va a ocurrir es que el primero va a ingresar, y luego va a terminar la operación, y la va a terminar antes de que el segundo hilo la empiece. Sincronize it va a poner un semáforo en rojo a todos los demás hilos, y los hilos van a empezar a formar colas de espera. Nosotros no tenemos que programar el semáforo, por ahí si alguien hizo esto en lenguaje, si hay que hacer toda la programación del semáforo. No es así, esto ya es automático en este lenguaje. Esto no quiere decir que si un cliente está sacando plata, se bloquean todas las cuentas del banco para sacar dinero, o depositar dinero. No, no, no. El bloqueo con Sincronize it es sobre este objeto. Lo que se me bloquea es este objeto. De los demás objetos, otros hilos van a poder hacer transacciones. Esto es muy útil para todo lo que es recursos compartidos. Si yo estoy vendiendo un pasaje de un avión, yo necesito bloquear esa venta de ese pasaje, porque no es instantánea. Porque puede ser que algún otro usuario quiera comprar justo ese mismo pasaje en ese mismo momento. Por esa razón hay que sincronizar los métodos. Vamos a ejecutar la app y vamos a ver que el funcionamiento es totalmente igual. Iniciando débitos, el primero inició el débito, terminó la operación, sacó el dinero. El segundo inicia el débito y tiene un no hay fondos suficientes y el saldo quedó en cero. ¿Sí? En cero quedó el saldo. Bien. Ahora, puede ocurrir que el empleador quiera depositar el sueldo. Cliente, punto, start. Habría que, en realidad, mil disculpas, yo lo creé, pero habría que crear una clase cliente, porque es un cliente común, ¿no? Y acá está debitando, habría que crear una clase en paralelo con la cuenta. Pero puede ser que quiera depositar el sueldo. Y a la vez, puede ser que los clientes estén sacando dinero. Cuando yo coloco SYNCHRONIZED, va a haber un bloqueo sobre todos los métodos sincronizados. SYNCHRONIZED. 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 ¿Sí? Esto quiere decir que cuando un cliente, el cliente 1, está debitando dinero, el cliente 2 va a quedar acá esperando. Pero si a la vez, el cliente 3 quiere depositar dinero, viene por acá a depositar, pero va a tener un semáforo en rojo. Va a quedar también a la espera de que terminen los demás hilos para hacer esto. Porque, claro, el mover esta cuenta en forma parcial puede desvirtuar y perder integridad el valor. Puede haber algún problema. Por esa razón, muchas veces, sincronizamos varios métodos. Cuando alguien está trabajando en un método sincronizado, produce un bloqueo sobre los demás miembros sincronizados de la clase. SYNCHRONIZED. SYNCHRONIZED.